Y en otras noticias, la policía dio a conocer un video de vigilancia de un robo que pudiera haber cometido el mismo hombre acusado de la muerte del niño vietnamita de 10 años, Aaron Wu, uno de los sospechosos. Lara Rosa tiene las imágenes, adelante. Al tiempo que la familia de Aaron Wu lo despedía en su funeral, la policía daba a conocer este nuevo video de vigilancia que pudiera ayudarles a arrestar a un segundo sospechoso en el asalto que acabó con la vida del niño de 10 años. Los investigadores dicen que este ladrón es Antoine Reagan, asaltando pistola en mano a un empleado de este restaurante de hamburguesas Royal Castle en North Miami que ahora está cerrado y además está siendo renovado. Ocurrió el pasado 9 de noviembre. La pregunta clave ahora es ¿Quién es su cómplice? El otro enmascarado que ven ahí claramente obligando a un trabajador a vaciar la caja registradora. Lo curioso del caso es que dos semanas más tarde, Reagan asaltó con un ladrón también escondido detrás de una máscara de esquiar roja el salón de belleza del padre de Aaron Wu a sólo 24 cuadras de distancia del restaurante. Reagan fue arrestado y acusado del asesinato del niño, a quien alcanzó con las balas cuando disparaba indiscriminadamente. El hombre de 19 años también fue acusado de robo a mano armada por el atraco al restaurante de hamburguesas. Pero ¿Quién es su misterioso cómplice? La policía quiere saber si el ladrón que robó con Reagan es el Royal Castle. Nara Rosa, América Noticias. Nara Rosa, América Noticias. Nara Rosa, América Noticias. Gracias.